Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo Exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando 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 El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Tu voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo se oirá, nadie lo detendrá La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tu señor 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 En gran angustia En gran angustia El cielo escucha La decisión del salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla La muerte de Jesús La muerte rugía Y en tu silencio El infierno cayó Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sanación en su sangre está mi milagro O... Oh-oh Oh-oh If double scroll down Oh-oh 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 Sangre de Jesús Oh, la sangre preciosa Preciosa Sangre está aquí Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre De Jesús Preciosa Preciosa Sangre está aquí Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Oh, levanta tu voz y canta Oh, oh, oh Oh, esta es tu proclamación Oh, oh, oh La sangre de la cruz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Libertad en Cristo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh La sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre Están aquí La sangre, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre Están aquí Si encontramos Señor He decidido que la duda y la comenta no podrán Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y lo vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza Mi confianza está en ti Jesús Luego amanecer Luego amanecer encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada Tu mirada sobre mi Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Luego amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mi Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mi Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Eres el dueño de mi vida Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti 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 Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí, y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón debe existir Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús? Has sido tú mi salvación Pentecostés Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder ¡Vamos todos! Espíritu, santo y fuego Mi Dios, yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará En mi aquí, haz lo que quieras Sediento, espero por ti Sopra al viento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu fuego Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más, más de tu pueblo Quiero más, quiero más, más de tu espíritu Quiero más, quiero más, más de tu pueblo Quiero más, quiero más, más de tu espíritu Quiero más, quiero más, más de tu pueblo Quiero más, quiero más, más de tu espíritu Me escogiste, me amaste, me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste, me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, tu hijo soy Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo no estoy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Amor, oh, oh, oh Mi Dios, oh, oh, oh Amor, oh, oh, oh Amor, Padre, tu Hijo soy Amor, Amor, mi Dios Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor El amor El amor jamás se apaga Todo lo cree Todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza Mi fuerza está en tus promesas Tu nunca me fallarás Tu nunca me fallarás Tu nunca me fallarás Es tu amor 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 Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Cayeron sobre mí Tu amor Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrá Esa es mi seguridad Los velos están cayendo No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me da paz No puedo ver con claridad Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro cuando el milagro pase todo el día